Hola a todos, y como en la vida no todo puede ser trabajo, hoy vinimos a ponernos en la ciudad. Nos encontramos en Esquina Nestlé, un centro de estética y una latina súper emprendedora. Entremos para que conozcamos su historia, vamos. Hola, mi nombre es Beatriz Polo, soy de Cincelejo, Colombia. Mi proceso en Australia ha sido, pues yo diría que muy positivo. Llegué aquí en el 2011, en el 2001, a estudiar inglés por cuatro meses y fue cuando conocí a quien hoy es mi esposo. Cuando yo me regresé, como el hombre quedó tan enamorado, se fue detrás de mí, nos casamos y pues nació mi primer hijo. A los dos meses de nacer, o los cuatro meses de nacer, Sebastián, mi esposo, me dice, vámonos para Australia dos años. Y eso hace diez años atrás, ya nos quedamos. Aquí el sitio fue muy, muy duro porque pues yo trataba de buscar trabajo por todas partes. Entonces, plataba, pero en todas partes me cerraban las puertas, me decía que estaba sobrecalificada. Y acá la estética, en ese entonces, era una estética, o sigue siendo una estética muy linda, pero es muy diferente a la estética que en Colombia practicamos. Nosotros estamos como más entrenados en correr alteraciones de la piel, pigmentaciones, manchas, acné. Sin ser invasivos, pero es de la manera que estamos entrenados. Para ellos es más de massage, es más de manicure, es más de faciales, es relajante. Las cosas han cambiado un poco, o bastante, pero en esta época era diferente. Bueno, y cómo ha sido tu proceso en la estética como tal en Australia, cómo iniciaste? ¿Cuáles fueron esos inicios de Beatriz Polo? De la manera que inicié fue, como dicen por ahí, cuando una puerta se te cierra, se te abre otra. O sea, busqué y busqué y busqué trabajo, hasta que un día dije, bueno, y aquí esto no es tema. Corrí la cuna de mi hijo de un cuarto para el otro, dormíamos con él allí y monté en ese otro cuarto la estética. Y sin conocer a nadie ni nada, comencé a hacer volantes donde explicaba los servicios que ofrecía. Y con mi esposo y el bebé y el coche íbamos de puerta en puerta dejando el volantico. Y así me fueron llamando, me fueron llamando, me fueron llamando. Y iban llegando a la casa y llegó un momento, yo creo que pasaron ni siquiera seis meses. Bueno Beatriz, cuéntanos, ¿cuáles son un poquito acerca de los servicios que ofrece? Los servicios que ofrece son muy similares a la estética de Colombia. Ofrezco en la parte de facial tratamientos para rejuvenecimiento, como lo estoy haciendo a Julieta King, para el listino quirúrgico, hago tratamientos para acné, para cicatrices de acné, para manchas. Y luego la parte corporal ayudó mucho, lo que es la parte del posparto, del adelgazamiento, de tonificación, para mejorar la apariencia de la celulitis. Y soy muy buena en el diseño de cejas. Hago pues también la parte de estética de pentaña, de pintar, de diseñar las cejas y cejas en general. Sí, desde sus proyectos está Aprender Inglés, yo definitivamente le digo venganza a Australia con los ojos cerrados. Es un país increíble, es un país maravilloso, es un país hermoso y realmente puede ofrecer muchas oportunidades para el que quiera salir adelante.